Papi Verde, el tuyo, el tuyo, el tuyo, hoy Frida está de cumpleaños, la vamos a pasar genial, le tenemos un par de sorpresas para ella, la vamos a llevar a comprar juguete, hay un bizcocho que viene de camino, callado, invitamos Pejitos, verdad? Sí, va a tener amiguitos para que tú juegues y mira, ya llegó el primer obsequio para ella, que este es de quién? De Litters by Angie, mira qué bonito Frida, este eres tú para ponerlo en tu cuarto, ella no tiene cuarto, todos los cuartos son de ella, bueno, pero todos los cuartos son tuyos, así que mientras yo sigo jugando, nos vamos vistiendo para comparte, ¿le puedo comer jopita? No, ropa no, ella usa pañuelos, pero va a comprar un pañuelo, así que nada, seguimos disfrutando, dame cinco, ¡qué bello! ¡Suscríbete al canal! Juanes Couste ¡Suscríbete al canal! Juanes Fe Cuatro Fran Gracias por ver el video.